Cuélleme su nombre y su cargo, por favor. Fernando David López Cruz, secretario general del Estuado. ¿Cómo van las negociaciones? El comité de huelga, el día de hoy va a llegar a cabo. La cuarta plática conciliatoria con la universidad. El comité de huelga ha determinado realizar una acción de presión, a ver si la rectoría de la universidad asume con responsabilidad ya su papel. Así mismo el gobierno del estado, el comité de huelga, también pueda. A 14 días ya de que está ya la huelga. A 14 días no tenemos una avance sustancial, ni por parte del gobierno del estado, ni por parte de la rectoría. ¿Se hará una marcha ahorita? Vamos a la junta, a la cuarta plática, para que el gobierno del estado pueda tener claro. Si no vemos una avance, pues el día estaremos dejando la huelga ya.